¿Ustedes? ¿Se escuchan? Sí, sí, sí. La vida me ha dado la oportunidad de nacer en un lugar mágico, pero también escuchándolos a todos ustedes, bueno, digo a todos porque en otras ocasiones ya he escuchado a gente que todavía no participa en este momento. Me doy cuenta que independientemente del lugar, de los que me dejaron en nosotros, siempre habrá esa magia. Y muchos de ustedes la han compartido. Y gracias por hacerlo. En esta ocasión, más que una obra literaria, quiero compartir con ustedes algo de licencia, de mi niñez, y precisamente escuchando los trabajos que me han conseguido, en relación a un pasado a una lucha, pues que sector más representativo de México y a la vez el más humillado y el más humillado hasta ahora en los grupos originarios, no solamente de México, sino de todo lo que nos dicen. Pero no vamos a hablar del licuador, vamos a hablar de ese amor, de la palabra literaria. Y en este caso, quiero compartir con ustedes un lenguaje, pero un lenguaje quizás un poco diferente, un poco raro, porque estamos acostumbrados a entender y a practicar el típico lenguaje de la chiquilla occidental. En este caso, cuando hablamos de la lengua, allá fue 1960, un servidor con más o menos cuatro o seis años de edad, oía que mis mayores y los abuelos amaban también el lenguaje, pero de muchos lenguajes. ¿Cómo es esto? Dicían el lenguaje o el canto de las aves. ¿Las aves amas? ¿Las aves amas? Dicían mi padre. Hablaban también de un lenguaje de un universo abuelo. Y mi padre decía que los abuelos decían que siempre todos los días estaba hablando. Y luego también nos decía que las plantas también hablaban. pero ese tipo de lenguaje no solamente crea el nombre, crea la forma. Tenía la forma. y uno de esos lenguajes que ya casi nos escuchan casi muertos cuando recorremos el estado y otros lugares del país, nos damos cuenta que también ha sucedido lo mismo. es el grito. El grito no lo dice ese tiempo. Lo dice ese tiempo. No el de la lucha de la independencia. No el que hacen los políticos. No es el grito de la lucha. Era el grito donde para comunicarnos sin vernos por el sonido que transporta el viento nos identificábamos. Un grito y atrás del cerro decíamos ¿ahí está Juan? Otro grito hacia abriente que despierta. Entonces por medio de los gritos nos identificábamos. Pero el grito no solamente era para conocerse o identificarse o llamarse uno al otro. El grito también era el tiempo también era la voz también era el trabajo. Y en este caso en un trabajo que compartí hace como cuatro años precisamente pinturado un grito una historia del pasado en este momento tomé un personaje o un hermano y de todos los que vivíamos en esa comunidad se han grito mayor. Venía uno este de los que vivíamos a las cinco de la mañana él en su grito no solo levantaba a todos los demás vecinos en su mayoría campesinos igual nosotros. Si lo que nos daba la hora además era una orden levántense hay que pegarse al sur. me retregonaba con el ejemplo que iba a poner y bueno ahora cuando regreso a este lugar y me transformo a ese tiempo es imposible no recordar y a través del recuerdo no vivir esa mañana porque simple y sencillamente el grito de Esteban el grito de Esteban se cae.